¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidísimos a un nuevo vídeo! Amigos míos, venimos a reaccionar nada más y nada menos que a Skiwi Detailet 77 parte 3 Pero antes, quiero que tú, quiero que tú, quiero que tú le des like a este vídeo, dale like a este vídeo, suscríbete al canal Sígueme en mis redes sociales, sígueme por la calle, dale al botón que explotará Hoy no me he tomado la medicación, amigos, por eso estoy así Bueno chicos, hoy venimos a reaccionar a Skiwi Detailet 77 parte 3 Y en este caso, por parte de Spider-Run, así que vamos a ver qué va a suceder en Skiwi Detailet 77 parte 3 Que yo pensaba que iríamos directamente al capítulo 78, pero se ve que no, se ve que no, se ve que hay una tercera parte del 77 Así que amigos míos, vamos a reaccionar a ver qué nos encontramos en Skiwi Detailet 77 parte 3 en español ¿Listos? 3, 2, 1, ya A ver qué ocurre amigos Cameramans Ese era el Titán Cameramans, ¿no? Sí, amigos Titán Cameramans ¿Quién ganará? ¡Bum! ¡A tu casa! ¡Oh! ¡Lo ha esquivado! Eh... Me tenéis que explicar lo de los Toilets y nosotros, porque ya no nos llevamos bien Ah, sí, que nos llevamos bien, no entiendo nada ¡G-Man! ¡Te encontré! Sé lo que quieres No, pero vamos a llevarnos bien No, hombre, no La que está moliado ¿Qué pasa? Rápido, agárrate a mí Si al final G-Man es buena gente, tío ¿Astro-woman? ¿Astro-woman? No Astros Tiene que aparecer Astro-woman seguro, tío Líadote ¡Ojo! ¡Ahí está Astro-woman! ¡Cómo no! Tocando la moral Y justo se va el titán Cameraman y G-Man, tío Ese es el momento en que deberían pelear ¿Dónde están? Se han ido Se escaparon Entonces eres un fracaso ¡Uh! ¡Bullitas entre ellos! Tu incompetencia no es necesaria ¡Hala! ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía! ¡Vaya enviada! Se está armando el caos, tío Entre ellos ya se matan y todo Se masca la tragedia, amigos Astro-woman, no La nueva Cameraman Yo no me fiaría mucho Vosotros me decís que sí Pero yo no me fiaría Ahí están Luchando Contra los Astro Porque hay un convoy ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me entero de nada, amigos Transmisión error Vale Transmisión error ¿Y qué pasa? Te quiero Eh, Cameraman Eh, ¿lo estás soñando, tío? ¿Pero eso qué es? ¿Qué locura es esa? No, acabo de... Es que no me entero de nada, tío Sí, dime, bro ¿Qué pasó? ¿Y ya está? ¡Hombre, no! Que no me entero de nada, tío Si ya me entero poco Si me lo cortas en ese momento Me entero menos ¿Qué acaba de suceder ahí? Con los Astro, tío O sea, qué locura Eh, se traiciona Vaya, vaya, vaya locura Acabamos de ver No entiendo nada Como el capítulo 77 Parte 3 sea así Desde luego es Eh, una locura O sea Eh, surrealista Total Lo que acabamos de ver Eh, hay un poco ahí De movida entre Yiman y Cameraman Pero yo pienso Que se van a llevar bien Vale, de hecho Yiman le ha dicho Agárrate a mí Vámonos de aquí Porque se va a liar Así que en parte Yiman, oye Se está portando Hay que decirlo Mira que me caía mal al principio Pero últimamente Se está portando ¿Vale? Así que bueno Un aplauso para Yiman Pero desde luego Se está sembrando el caos Astro Woman enfadadísima Se traicionan En el mismo equipo Se matan entre ellos Oye, me parece una locura, tío De verdad No sé qué va a ocurrir En el capítulo original Pero desde luego Lo que acabamos de ver, amigos Es una locura Eh, y luego Es todo un sueño, tío O algo Eso parece Porque Camera Woman Estaba con un cameraman Pero el cameraman No estaba Era un pensamiento suyo No sé Yo sigo diciendo Que esa cámara Esa cámara Que no sé hablar Eh, no es de fiar Yo pienso que tiene relación Con Astro Woman Está infiltrada En los cameraman Y de alguna manera Va a hacer el lío Para que entre Entre nosotros Eh, tengamos problemas Pienso yo ¿Vale? Eh, igual lo que estoy diciendo Es una completa tontería Y tú me lo vas a decir En comentarios Así que tú que eres más listo que yo Y más fan de la serie que yo Déjame en comentarios ¿Qué creéis que va a pasar En Esquividito El 77 Parte 3 ¿Qué ha sucedido en este? Porque no me he enterado mucho La verdad No os voy a engañar Quitando el principio y el final Y esa tradición Que hubo ahí con Astro Woman Por el resto Es que no me he enterado de nada Así que me encantaría Que tú en comentarios Me lo dijeras Porque así No estoy desinformado Como muchos me decís ¿Vale? Así estoy informadito Eh, poco más Espero que os haya gustado Like, suscripción Activad la campanita Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Bye amigos Chau